hola a todos soy leo estáis en el eterni pues bueno como podéis ver hoy os traigo unos pequeñitos coches radiocontrol unos cow racing car madre mía de la marca FENQUITOIS dios santo vaya nombre le ponen a las marcas bueno como podéis ver dos pequeños coches teledirigidos que nos podemos llevar a cualquier sitio que no nos hace falta tener un enchufe de la luz cerca para poder cargarlos y poder disfrutar de ellos y con los que lo pasaréis genial con los colegas porque podréis echar carreras en cualquier sitio bueno como veis unos pequeños cochecitos que vienen con su mando de control su antenita y un manual de instrucciones que nos viene en inglés y en chino que yo creo que casi casi que nos sobra es un coche muy sencillo lo llevamos su mando de control adelante atrás derecha izquierda poquita cosa en esta tapita como podéis ver tenemos su cargador viene aquí sacaremos el cargador y ponemos a cargar el coche con el conector que tenemos abajo vale conector rc normal para cargar tarda unos 10 minutos cortillos como mucho encargar o sea que podemos disfrutar bastante de él vamos a dejar este por aquí bueno la antena del mando vamos a abrir el otro para que veáis también este modelo el problema que no podemos elegir el modelo justo que queremos nos mandan uno al azar pero la verdad que por cinco euros que vale una gozada te va por ahí te lo pasas pipa con los colegas y está genial ya os digo 5 euros 5 con 88 dólares está valiendo ahora en gear bed y la verdad que luego tenemos bastantes más modelos bastante más marcas son todos muy similares unos conitos que no vienen cuatro para hacer nuestro circuito si queremos echar alguna carrera con algún coleguita porque la verdad que se controla bastante bien tiene su dirección derecha izquierda botón de encendido y apagado luz led blanca delantera cuando damos marcha delante y luz led roja trasera si quieres si cuando vamos marcha atrás aquí nos aprecia casi por la cantidad de luz que tenemos bueno la antena se pondría aquí en el mandito es un mando de 27 megahercios nos llega a unos dos metros y algo tres como mucho no llega mucho la verdad y es un coche que va bastante bien responde muy bien al mando como veis gira derecha izquierda perfectamente y súper divertido yo me lo he pasado pipa con ellos y para echar unas risas y una tardecita de risas con los amigos te viene genial yo mis críos se vuelven locos con ellos ya veis que es que es una gozada esto es como los mayores que teníamos estos de pequeño sea un cochecito ya veis que escala escala no sé si será uno 50 o por ahí me parece que no lo pone pero bueno ya lo dejaré en la descripción puesto unos mini coches súper divertidos los puedes llevar en cualquier sitio no se te van a estropear con tu latita muy fáciles de guardar muy fáciles de cargar en diez minutos los tenemos cargados duran unos cinco minutos luego rodando nos lo pasamos genial con ellos y lo que os digo por cinco euros no podemos pedir gran cosa y es una cosita que te lo vas a pasar genial con ellos a mí me han encantado como veis se guarda bastante fácil en la lata no tiene problemas ninguno llevan su antenita para los 27 megahercios este ya estaba cargado y como veis no tardan absolutamente nada en cargarse volvemos a guardar el cable del cargador en la tapita metemos el cochecito y ya lo tenemos dispuesto para irnos a cualquier sitio así que nada espero que os guste que hayáis visto un poquito como ruedas lo graciosos que son que os pilléis uno para pasarlo guay con vuestros amigos si es que os gusta el rc porque para los que tenemos mono cuando salimos por ahí no podéis llevaros un coche grande pues no tenéis sitio esto en cualquier reunión te llevas tres o cuatro y te lo vas a pasar genial a echar carrera ya sabéis nos vemos en un próximo vídeo a la próxima